Hoy llega a Posadas el presidente Mauricio Macri, se va a presentar en la Plaza del Papa, en la costanera de Posadas. Podemos ver la tarima donde va a estar ubicado el presidente de la nación, en donde, bueno, a partir de las 18 horas va a estar llegando a la provincia de Misiones, haciendo una de las marchas más de los 30 ciudades, 30 marchas, previo a lo que es las elecciones del 27 de octubre. Esta marcha que se va a hacer en la Plaza del Papa, como lo decía, cerca de la bajada vieja de la costanera de Posadas, allá se puede ver que se está levantando lo que es el sonido, la tarima donde va a estar ubicado el presidente de la nación, también ya está trabajando tránsito para despejar la zona, si bien todavía no van a cortar el tránsito hasta horas de la tarde, cerca del horario donde llegue el presidente a esta plazoleta, ya están despejando la zona por quizás los colectivos que van a venir de otro lado y también teniendo en cuenta de que la zona debe estar liberada para que el presidente de la nación llegue y tenga un lugar para bajar directamente hacia lo que va a ser la tarima, donde va a estar ubicado seguramente él y todos los funcionarios del Cambiemos dentro de la provincia de Misiones. ¡Gracias!